Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos preparándonos para la Semana Santa y con ella las festividades tradicionales ya en esta cabecera municipal que tienen que ver con la jodea, con la Semana Santa y desde luego con el tendido de Cristos. Afortunadamente esto es algo que ya se ha estado anunciando y lo vuelvo a hacer con gusto. Señor Gobernador del Estado, el Maestro Aristóteles Sandoval, a través de la Secretaría de Cultura ha tenido a bien hacer la declaratoria del tendido de Cristos como patrimonio cultural del Estado de Jalisco. Esto es algo que veníamos buscando desde hace muchísimos años, que lo hemos obtenido, que nos da una enorme satisfacción, un gran gusto, pero al mismo tiempo reconocemos como una gran responsabilidad, porque seremos visitados por miles de gente. Las propias autoridades del Estado vendrán a hacer la declaratoria de este patrimonio cultural del Estado de Jalisco en nuestra propia cabecera municipal. Y esto implica que hay que limpiar la casa, hay que mantener a San Martín lo más limpio posible. Nuestra plaza principal, hemos comenzado a retirar los tambos que estaban por ahí en algunos puntos de la misma, porque se habían convertido ya en un verdadero basurero, en un vertedero, en un foco insalubre. En la noche era un buen número de perros y gatos tirando la basura. Veíamos como gente que venía, incluso de comunidades fuera de la cabecera municipal, llegaban en camionetas a tirar ahí la basura. Gente que no tiene que ver con la plaza, desde diversos puntos de la población venían a tirarlo también. Y esto no es posible, no es posible que la sala de nuestra casa, que es nuestra plaza principal, se convirtiera en un vertedero. Bueno, pido disculpas si a alguien le molestó esta medida, pero tenemos que cuidar esta plaza. Nada nos cuesta hacer un acto de disciplina, hacer un esfuerzo y en la mañana sacar nuestra basura. No se trata de sacarla en la noche para que los animales la sigan rompiendo de las bolsas y tirándola, sino a todos, a la hora que pasa la basura, que suena la campana, que nos gritan la basura, salgamos, la depositemos en la puerta de la casa y sea recogida. No tenemos por qué hacer de la plaza un basurero. Lo hemos hecho y ahora la plaza luce más limpia. Tenemos poco a poco que irla hermoseando, mejorando la iluminación, pintándola vamos a pintar los portales, vamos a dejar la casa bonita. Hemos gestionado pintura ante algunas instituciones del gobierno del estado y nos han sido entregadas una buena cantidad de latas que con un poco de color vamos a tratar de embellecer, de dignificar las casas que estén más deterioradas y que los dueños realmente no puedan hacer una erogación en pintura. Pero sé que muchos de nosotros, aunque sea con cierto esfuerzo, aunque sea con cierto sacrificio económico, podemos invertir un poco de dinero y es por eso que invito a toda la ciudadanía de San Martín para que le demos una mano de gato, como dice el dicho, que tratemos de embellecer nuestras fachadas para que los visitantes vean un pueblo hermoso, que les queden ganas de volver, de dejar recursos económicos derramados en la cabecera municipal con el motivo de estas fiestas de Semana Santa y de este tendido de Cristo. Invito a todos a que ya vayamos haciendo un ejercicio de limpieza y de aseo de las calles, de los lotes baldíos, especialmente los que se encuentran en la ruta del tendido de Cristo. Nada nos cuesta, nada nos cuesta. Es solamente un acto de disciplina que habla de valores, de educación y de amor, al terruño de amor a nuestro pueblo. Lo que se quiere, no queremos que le dé ni el aire. Si traemos un carro nuevo, o no nuevo, pero que lo acabamos de adquirir, no queremos que le diera ni el aire. No le tiramos la basura dentro del carro. No nos gustaría derramar las bolsas de basura que acopiamos durante el día y vaciarlo en la sala de la casa, vaciarlo en el comedor o en la cocina de la casa. ¿Verdad que no? ¿Por qué lo hacemos en las calles? ¿Por qué ese descuido? ¿Por qué esa indisciplina? ¿Por qué ese desorden? Vamos a empezar incluso a multar. Si vemos que una persona tira abiertamente, de una manera descarada en la calle, vasos, platos, bolsas, vamos a tener algunos elementos de policía ecológica y de información turística que van a estar haciendo primero llamadas de atención y enseguida, si vemos que no se pone un correctivo, aplicación de multas, por ejemplo, entre otras medidas. Entonces, es una invitación a dos cosas muy sencillas. Mantener el pueblo limpio, ordenado. Si podemos, hacer un esfuerzo por pintar nuestras fachadas. Y a quien definitivamente, después de un estudio socioeconómico, veamos que no puede, le acercaremos pintura y a lo mejor los pintores nuestros para que estén por ahí echándoles la mano y embelleciendo, cuando menos la ruta del tendido de los cristos. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer inversión en señalética. Hace poquitos días, un letrero que a mí, en lo personal, me había tocado, como alcalde, colocar el letrero de bienvenida en los amiales, en inmediaciones de los límites de nuestro municipio, con Ameca. Fue colocado este letrero de bienvenida a San Martín, de despedida, deseando buen viaje. Habíamos colocado otro en el crucero de Santa María, que cuando se amplió la carretera, no sé qué pasó. Como por arte de magia, en aquella administración se desapareció el arco donde se encontraba el letrero de bienvenida. No lo hemos podido recuperar, pero en las próximas semanas van a haber uno nuevo en la carretera entre el entronque del crucero de Santa María y San Martín, dando la bienvenida a nuestro querido pueblo, tierra de tendido de Cristo, patrimonio cultural del Estado de Jalisco. Debemos sentirnos orgullosos. Vamos a trabajar en señalética en el pueblo, indicando la ruta del tendido de Cristo, tratando de mejorar el tráfico, el señalamiento vial, los espacios para personas con capacidades diferentes, los amarillos en las banquetas para las zonas de tráfico prohibido. En breve también estaremos inaugurando ya una serie de obras viales, la calle 5 de Mayo, la calle Heriberto Garza, la calle Simón Bolívar, aquí por el auditorio, la calle Zacarías Rubio, allá rumbo a La Loma, que son algunas obras viales, algunos pavimentos con concreto y alquines, que van a mejorar el aspecto del centro y de algunas áreas de nuestro pueblo. Bueno, con gusto breve les haremos llegar noticias de esto y les invitaremos, por qué no, a la inauguración de estas calles. Queremos que San Martín luzca, que luzca bonito, que luzca bien, e invitamos a todos a que se sumen en esta iniciativa. Esta declaración, este patrimonio cultural del Estado, no es del doctor Alberto Rosas, no es de un partido político, no es de un ayuntamiento, es de todos ustedes, es nuestro sí también, es de todos los habitantes del municipio. Por lo tanto, es una responsabilidad de todo, para convertirle en una tradición digna, que cuando la gente diga patrimonio cultural, realmente se lleve la idea de que fue debidamente hecha, con razón y con justicia, esa declaratoria a nuestro pueblo. Por otro lado, he estado gestionando recursos en diferentes instancias. En la Ciudad de México, para que a través de nuestros diputados de la fracción nuestra, en el Congreso de la Unión, se nos etiquetaran recursos, y bueno, vamos a tener algo de recursos, todos ustedes saben que hay crisis en el país, que hay recortes presupuestarios en el gobierno federal, estatal, no es la excepción del municipio, pero hemos conseguido algunos recursos interesantes. Por ejemplo, la perforación de un pozo en la colonia Llano Chico, que esperamos que este caudal resuelva de una vez por todas las distintas situaciones de angustia que provoca esta gente no tener este líquido vital en cantidades suficientes y depender de pipas. Dependen del agua del pozo de San Pedro, del pozo de La Salida a Limón, de los pozos de La Loma, y con dificultades, de pronto llega el agua a las casitas que conocemos, que es el funcionamiento Llano Chico, con problemas también, por ejemplo, en los lotes de Yeyo, en la colonia del Valle, y en algunas otras zonas es el mismo centro. Esperamos que la perforación de este pozo, para lo cual se obtuvo recursos, nos dé ya la solución a esa zona de la población. Por el otro lado, estamos gestionando y con muchas posibilidades ante la Comisión Estatal del Agua, recursos para la construcción de una planta potabilizadora de agua, a fin de sanear y clarificar y potabilizar el agua del pozo 6, que es el que nos da el agua oscura, el agua negruzca, y que mucha gente no quiere, y que tenemos que cerrar durante periodos de tiempo a lo largo del año, precisamente por las características del agua. En la construcción de esta planta potabilizadora estamos gestionando y con muchas posibilidades de obtener entre 5 y 6 millones de pesos para la construcción de esta planta potabilizadora y de esta manera poder integrar este caudal durante las horas que sean necesarias a fin de abatir las necesidades de este vital líquido. Por otra parte, estamos gestionando la perforación de un pozo profundo en la comunidad de Lagunillas, que ustedes saben que cada día se construyen más casas de la gente de San Martín para pasar fines de semana o temporadas allá, y ellos dependen de agua de manantiales, que de pronto en algunas épocas de estiaje no es suficiente para dar abasto a toda la población, y por otro lado dependen también de agua bombeada de la comunidad del cobre hacia Lagunillas, que tenemos que costear mediante bombeo, y estamos buscando la perforación de un pozo en esta comunidad de Lagunillas, a ver si logramos abatir esta necesidad de agua. Igualmente, estamos viendo la posibilidad de adquirir un pozo ya perforado en la loma, estamos esperando los resultados del aforo y del estudio bioquímico, químico y biológico de este pozo para ser así posible, si las condiciones son favorables de estos estudios, adquirilo e incrementar el caudal. Miren, esto es algo muy grave, el agua del subsuelo, aunque sea en ríos, está capturada, no es un agua que llueve y llueve y llueve y que se está rehaciendo constantemente, las cavidades de líquido en el subsuelo subterráneo tienen límites y nuestros pozos que tenían 100 metros de perforación, ya muchos de ellos están a 250 metros y tienden a abatirse, llegamos a tener más de 50 litros por segundo para toda la cabecera municipal y en este momento estamos teniendo 26 litros por segundo, de ahí las necesidades de incrementar el caudal, de ahí las necesidades de construir esta planta potabilizadora y de adquirir este otro pozo y de perforar las casitas del llano chico a ver si de una vez por todas resolvemos el problema del agua que a todos nos interesa y que es vital. Por el otro lado, gestionando también con nuestros diputados en el Congreso con la fracción nuestra, la fracción política nuestra, han hecho gestiones ante el gobierno del Estado y de estas gestiones en el gobierno del Estado hay muchas posibilidades de que se nos atienda en el asunto de las condiciones tan deplorables de la carretera del crucero de Santa María de San Martín. Por más esfuerzos que hacemos, apoyamos a la infraestructura carretera del gobierno del Estado con nuestra maquinaria, ellos nos apoyan también con trabajos con asfalto, con materiales y hemos venido rehabilitando un buen número de hundimientos pero se encuentra en condiciones ya que ameritan nuevo reencarpetado de ser posible la ampliación y el gobierno del Estado ha tenido bien, parece, liberar algunos recursos que se piensa que son en una muy buena cantidad para rehabilitar este pavimento asfáltico del crucero de Santa María de San Martín y estamos gestionando también la posibilidad de pavimentar la terracería que en este momento existe entre Camajapita y Río Grande no es un hecho todavía asegurado pero confiamos en el señor gobernador en infraestructura carretera para que esto se convierta en una realidad. hay cosas buenas pues insisto hay cosas importantes hay por ahí algún recurso de dinero de programas federales para algunas vialidades tenemos que apoyar a los guerreros a Palo Verde al Trapiche Camajapita San Jacinto Santa Cruz Buenavista que todavía no han visto resultados concretos de obras trascendentales y estamos buscando pues que estos recursos que conseguimos en México podamos derramarlos y aplicarlos en ellos buenas noticias para ustedes buenas noticias para San Martín entonces que tengan confianza en nosotros estamos trabajando duro con ganas buscando dejar un municipio mejor al término de nuestra administración estamos reorganizándonos estamos haciendo una reingeniería interna para ser más eficientes entonces pues con esto me retiro de este mensaje con el ánimo de dejar en ustedes un cierto ánimo de positividad y de optimismo y de esperanza mucho gusto saludarlos y estamos en contacto con el ánimo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.